Salmista Maritza Música A paz aqui já cai se enganiago E é deus cá, e o cante bom e porigão Música Cuxi cuxi pa, cuxi cuxi pa Música 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 Cuxi Cusu, Cuxi Cusu, ya hay a visitar Cuxi Cusu. Guanyo y manta que es pichis, papa y pago a la taruraca. Guanyo y manta que es pichis, papa y pago a la taruraca. Guanyo y manta que es pichis, papa y pago a la taruraca. Guanyo y manta que es pichis, papa y pago a la taruraca. Tu cuic, te ibas a pichis, papa y pago a la taruraca. Guanyo y manta que es pichis, papa y pago a la taruraca. Guanyo y manta que es pichis, papa y pago a la taruraca. Guanyo y manta que es pichis, papa y pago a la taruraca. Guanyo y manta que es pichis, papa y pago a la taruraca. Tupicu na jini suge. Go, lo xina canta suge, David xina dansa suge. Go, lo xina canta suge, David xina dansa suge. Guanyo y manta que es pichis, papa y pago a la tarur Huanyo y pago a la taruraca. y con la gente ni suñir. Cochis a caspa, dios que cancaso. Jaquis a caspa, dios que me nyeso. Tupi punza, ya en dios que encaso. Jaquis a caspa, dios que cancaso. Jaquis a caspa, dios que cancaso. Jaquis a caspa, dios que cancaso.